Olímpico, pues una derrota, pero dándole a clase arriba del cuadrilátero. Gracias a Dios. Fue con el resultado. Lo que importa es el desafío que merece, que es luchar. Venimos a cumplir con lo que sabemos y a entregar lo que sabemos. Quiero que la gente sale con un buen resultado. Olímpico, en la lucha libre, una muestra de lo que es el amor de parte del metálico. Ver el retiro tan interpretivamente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese punto, el retiro? Si haya llegado tan pronto. Desaportadamente esto, si lo analizamos bien, se dio por una, ahora sí que un reto de cabelleras. En el cual virus puso el reto de retiro. Y mi reto es para el metálico. Porque como buen luchador lo aceptó. Y aquí está la muestra. Él completamente dijo que si perdía se retiraba de la lucha libre. Y lo está demostrando. Como todo profesional ya no se presentó, pero vino. Y yo sé que este es un compañero y un hombre de palabra. No como muchos luchadores que se retiran y regresan. Aún, escúchame lo que les digo. Aún el metálico lo ofrezca el trabajo independientemente. Él no lo va a aceptar porque es un profesional.